Estamos aquí en la localidad de Zúñiga, específicamente en el Manzano de Zúñiga, realizando ya con éxito el destino oficial de Fiestas Pantil. Y ahora estamos en la inauguración de una funda que se denomina La Pampilla, en donde tenemos muestras de folclore y específicamente Cámara de la Chilena del Grupo de la Cera de acá. Es muy bueno y esperamos que estas tradiciones no se pierdan y apoyarla desde el municipio donde se puede decir que estamos contentos de estar haciendo patria con la gente.